Rano de verde Mate a verde Mate a verde Otro mas Otro mas Mato agresivo Otro mas Cuidado Bueno El mismo vino otro mas Te bricheo a Geisha Tranqui Yo le miro a la doble de verde Tranqui Estoy mirando Trabájenlo Geisha No, de aquí se limpio Tienen que acampar la puerta doble a la izquierda El akaraoke Pasen y paso yo ahora Vale, no he visto mucho más Estoy dentro ya Entro con vos Hay otro mas verde Mate a verde Abro mala apertura y pasamos a karaoke Vale Cuidado el campo de verde Me abro lio Dale No hay tu en el otro bombo Ok Un ultimo en rotacion creo Rotacion de negras Todos vuestros chicos, acaben con el Se tiró por la escalera para abajo Amigo, mira eso Bueno No, no Es pink Mira eso No, no, mira eso Claro Saltó el escudo y pareció que se había tirado para abajo Escuchaste el salto, no? Si Vale, vamos con un ace Lo de los dos psicopatas esos saltando para allí Muy bien, la verdad Tres Ah, fueron tres al final Madre mía Porque viste cuando yo dije te clavo verde Usted trabaja en Geisha Si Ustedes pasaron Geisha Y yo digo bueno, voy a entrar Y veo un cañoncito de MP7 Y al rato Y al rato se me acaban y llego Madre mía Pero es eso, es como que uno trabaja muy distinto cuando esta como Si no, claro En un equipo y cuando no Si, si, si A mi me pasa muchas veces que por ahí viste cuando jugas solo Vos no podes elegir a tus compañeros Entonces muchas veces no coincidís En roles o cosas No, porque tengas una mala partida Es porque realmente no se te dieron las condiciones Si, no te encuentras a gusto jugando así No te acostumbrás No digo, yo jugando en el equipo de 5 me siento muy cogido Esperando a que me digan No, tal Claro, como dependiendo del otro Claro El tener que depender y que me digan No, porque te ataquí cortando Digo, ostia, es que veo la oportunidad de Sé que puseo y me llevo a este y tal, tal Pero no, tengo que esperar porque también me veo muy cogido Pero eso claro En el 1v1 Tipo 1v1 de perso 1v1 de un arranque o una competitiva Es otra cosa Claro, claro, claro Pero me siento como en toda la responsabilidad Viste, de decir Bueno, no puedo pasar por esta pared Porque por ahí me como el wall Si Puedo abrirme así porque por ahí me como un tiro También es como te hayas habituado Yo me... Yo su momento hacía muchísimo 1v1 Así con colegas y tal Y me... Vamos, me gustaba mucho Y al final aprendía mucho de cómo jugaba el otro Y viceversa de ti Claro Está bueno para conocer gente Si Yo me acuerdo en 2017 Jugaba mucho cuando... En perso Con amigos en la play En casa viejo En el garage Si Justamente Igual, igual Arreguenme Otra vez Son psicopatas tío ¿Otra vez? Hay dos psicopatas Dejate que lo mismo salen otros 3 o 4 Si, 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 mira Creo que con 300 de pin no puedo matar yo Se tiró Voy rineando Arede ¿Cómo esta la brecha? Me has roto tu verdad? Si No, 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 no. No, 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 no. Está pegado, bueno, está cogiendo el ángulo de la rotación, creo. Si. Tienes un drone ahí, si quieres puedes dronear el nivel. Ah, lo tengo. Mira. Ya, lo tienes pegado a la derecha. Oh, NT, NT. NT, NT. Oye, vaya macaco. Pues ahí también te llega otro equipo O sea, todo el rato haciendo lo mismo, tío O sea, sale uno, lo mato, y luego iban a salir dos más Bueno, de hecho salieron dos más Salieron dos más, eh Vaya putos macacos, tío Vale, pues aquí sí que van a salir 100% por el pasillo Antes han jugado con tu bravo, congelando las claymores Así cojito con eso Demasiado Nada, no tiene sentido O sea, el que salgan los tres para allá tiene sentido Ah, que mira, claro, estamos jugando contra ellos O sea, que me están viendo en el directo, tú Ah, ya todo tiene sentido Sí, sí Ah, tenía razón yo, viste Mira, veo el caramelo ese Tenía razón Es que literalmente me ha dicho, dice Macaco tú, caramelo Y acabo de decir, es que son unos macacos estos Literal, eh No pasa nada A ver, Marcus, eso es muy de macaco La verdad Muy de macaco, la verdad Que no tiene sentido eso Claro, que no tiene sentido Ha sido cosas sin sentido Vayamos a hacer cosas Vamos a salir todos por la misma ventana, a ver qué ocurre De verdad, déjame con estas por ahí Tío, tío, tío Tío, tío Tío, agitado el fondo Ahí están ya saliendo Che, ¿me clavabas despensa? Ah, no Sí, 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 no Eh, ¿quieres de abra? Ah, vale, no se puede abrir No, 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 no pasa nada No, era para clavarme, no ¿Muerto mute? Vamos a hacer uno, salte, que van a hacerte otros tres más Vuelo para atrás Vuelo para atrás Está muteada esa, tío Vamos a quedar tirada Estoy seguro que va a salir despensa Sí, sí, sí Un Vigil desahogado Main, perdón Y lo mismo de arriba también, eh Ah, maldito Ahí ese cuatro Rota Escuchen, entrega se cerraron, no, tipo Pero en baño están Hay como dos Tres Mossi, vestíbulo Ventana, resistencia Peñado, peñado, peñado Peñado, peñado Vale, ¿cómo vamos? Está hacia arriba el Mossi Para revistar, ¿será? Dale, vamos arriba Vamos arriba, sí Si, Mossi está enza por ahí El trofeo ahora, mano Se vino Ah, sigue saliendo para allí, miro Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Me llamo acá, tío No me viene mirando aquí, que hay que ver paredes, tío Otro más, otro más Va a piquear de vuelta, acordate, eh Qué malo, tío Acárate lo que te digo, piquea de vuelta, eh Va el Vigil Va, le chupo las patas Tienes uno arriba Ahí está Ahí Sigue bajando Pesadito que somos Nada, va un torreto igual Y lo peor es que saben por el tema del directo Vale, buena Vale, último abajo De hecho, está arriba A ver, acaba de salir Por excepción abajo está Afro Sin balas Buena Oh, macaco Macaco Le tenía que haberse lo hecho Si Tremendo macaco, tío Realmente lo único que hacen es eso, ¿sabes? Jajajaja Nada, es muy sencillo Como Twitch directamente tiene dos segundos de delay O sea, literalmente ha sido Ver por aquí Que estábamos ya todos subiendo Y se ha cogido y se ha ido tranquilamente A salir por la puerta Y cuando no pasa nada, compañero Igual que antes Lo mismo Tres en el mismo sitio Pum, macaco Le damos una panarina Que le gustan a ellos Vale, voy para allá Eh, Dani, son tres horas los drops Aunque bueno, si parece que me hacen drop Debería salir de todo y así ver tú todo perfecto Vale, vamos a poner esta ¡Chao! Pues esto es chulo Y podéis vender a... Eh... ¿Sabes que no? Vendí más cuenta que... Que skin De markete Te cierro ahí, vale... Rampi Te cierro para... Para el tambor y eso Vale Rampi Vale, irán contigo efectivamente No hay claymob por si acaso Para mi que no se vende Porque no anda, ¿sabes? Vale, uno... Mi amigo Marco es el macaco No No, te lo digo Porque yo sí he vendido No te lo digo Vale, tenemos el balcón aquí conmigo Ok Si El balcón de verde, ¿vale? Balcón verde, ok Uno en punto ¿Entró? ¿Cómo entra ese? No, sí ¿Entró el qué? ¿Clea Negra? ¿Cuál entra? ¿Clea Negra, sí ¿Clea Negra, sí? ¿Conexión de Geisha? ¿Marto? ¿Marto ese? Otro más, ¿eh? Otro más Nomad ¿Dónde está? Mismo sitio En B estaba En la ventana No, en la ventana ¿Ventana? No, no, ventana no No, no, estope de Negra Estope de Negra Voy por abajo y subo a Negra Ok Está retocado, Rayyan Pero haces Un poquito para aquí ¿Marto va? Buena, Rayyan ¡Lumacaco! ¿Alguna idea de loot? ¿Geisha? Fuera, ¿no? Sí Ahora aquí, ahí Vení, vení ¡Ey! Ya fue Ya fue, ya fue Vení Podemos hacerlo igual Vengate Vengate, sacate las ganas Vení Tiro Tiro, nada, dale, mandale Dale 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 a tu lado A verá, boludo ¿No le gusta que salte a la gente? Vamos a saltar todo Yo tiré, tiré la pokebola y digo Te iba a decir Pará que no me dio los puntos de la Claymore y saltaste igual Te iba a decir, che, no rompí ninguna Claymore Después de acaso dijiste Bueno Ya que salte la pokebola Como diente, aunque sea Sí, sí Pero aquí no, aquí Ah, aquí después los que saltan ¿Se tiene? Sí, claro, claro Sí, claro Sí, sí, sí Contesto, obviamente Sí, claro Allí decir macaco es muy racista porque obviamente sabes a quién se lo vas a decir Sí, totalmente Es bueno, por todo el contexto racial y todo eso Entendible, entendible Vale ¿Abras ahí rotación? ¿Como quiera? No, me da lo mismo No, no, no Cierra Como quiera, o sea, si descendes ahí lo abro Sí, yo Deja, cierro, ya fue Cierro y juego O sea, vamos a hacer las dos, Mike Vale Te cierro acá, ¿vale? Que no tengas que estar muy esto aquí Vale, buenísimo Pusete a combo Después tengo una alarmita también Ahí ¿Saltamos juntos? Ahí Ya pasó uno para allá, pero por aquí no ha salido nadie Ni Dios salió por aquí No, debes ir abajo No, pues me voy a quedar colocarse la mano, la verdad No más tiempo ahí ¡Mira, mira! ¡Selente! ¡Un restaurante! ¡Vení, vení, vení! Como quiera No, 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 no te preocupes ¡Puerta! ¡Puerta! Subieron negra ¡Atrás, atrás! ¡Ah! ¡Oto más! ¡Dos restaurantes! ¡Hostia! Los cae a tiros los dos, pero los emite bien Chicos, todos restaurantes de la play, eh Bien No me hago pasar así ¡Mabrik! 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 ¿Está abriendo el listo? ¡Mételo ese 4! Va, no estás morro Le maté Ok ¿C murió? Vale Eh... Escucha... Tengo KAL de pasarela, pero no doy nada Escalera 1 Escalera 1 Eh... ¿Dónde es esa alarma? Es VIP La escala VIP Voy a meter tu diente Están los piedras Están los piedras Están los piedras escaleras Rompa la cámara, ahí, caramelo rompa la cámara, ahí Tamor, tamor Tamor, muchacho, ¿no? ¿Estás acaeado? Ok Si, estás acaeado Último... Acae conmigo Aguantamo, aguantamo, aguantamo Dale, guachín Estroía Oh, me está mirando el perritronco, eh En la abertura de la agoneta No me quede raid Aguantate, aguantate Tiene que el ángulo de los dos, no tienen que picar Cuidado normal este C4, que me rompen si lo sabe Te digo si va a tamborn No, a ti tiene que hacer, no te lo copies Va por tamborn Va para dragón, ¿vale? Va para dragón Tiene que hacerle Está Es mauro y de todas formas lo puedes romper, ¿vale? Nada, siga aquí con vosotros, ¿eh? Alarme, en algún lado ha saltado Ah, guau, pues eso es en... Eso es en dragón, tú Está lejos, está lejos En otra ocasión One tap, one tap, one tap, one tap Uy, se podría haber venido ese one tap, a ver Raiden Era tu ocasión Está hice uno, suficiente 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 Una al día, suficiente Pues sí, yo creo que ha ido por el sedas ahí No sé ni donde tendría, tú Éndate, amigo Éndate ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo